¡Suscríbete! Y tendrás que combatir, segundo comandante Eis puño de fuego que calienta el ambiente Y quema cualquier ego Domina el terreno, nadie le puede poner freno Si quieres jugar te estamparás contra el suelo Yosu viene a ser el tercer comandante Puños certeros y resistencia de un diamante Si te pones en medio se te llevará por delante Armadura tenaz con toques de brillantes La bandera se alta, hagamos leyenda Que corran todos, que barba blanca Anda cerca, comandante, sacas fuerzas Que empieza el asalto, los piratas de Shirohige Llegarán muy alto La bandera se alta, hagamos leyenda Que corran todos, que barba blanca Anda cerca, comandante, sacas fuerzas Que empieza el asalto, los piratas de Shirohige Llegarán muy alto Buscamos venganza ante Marshall Dickich Por arrebatarle a Tachla y a Miyami No mi guerrero de dos espadas Que no le teme a nada Él es el cuarto comandante, teme sus estocadas Aunque fueron derrotados en Marineford El capitán dijo algo, que al mundo cambió Escuchadme todos y poned mucha atención El One Piece existe y está en algún rincón Tras la guerra no se volvió a tener noticias Donde estarán esos grandes guerreros y su valentía Aparecerán algún día dando las esperanzas De hacer más grande el nombre de Barba Blanca Amo a este grupo, seguro que lo entendéis Aunque hayan muerto y no tengan a Ace Ellos tendrán el espíritu que tendría un rey Todo el mundo debe a la familia de Edward Newgate La bandera se alta, hagamos leyenda Que corran todos, que Barba Blanca anda cerca Con bandantes sacan fuerzas que empieza el asalto Los piratas de Shiro Inge llegarán muy alto